...en el momento en el que Romero buscaba y preocupaba desde el costado derecho. Y los espectadores parecen visitantes a un gran teatro, o a la Usina de la Boca, o al Teatro Colón. Tranquilos, no hay apasionamiento, no hay locuras. Un grito de los que llevan el bombo, pero miran un partido sin demasiadas alteraciones. Samosa, González, ¿hasta cuánto tiene el contrato, Esquiloto? Hasta 2014, hasta junio del 2014, Mariano. El lateral, que va sacando Samudia. Con alguna cláusula...